Juan 11 versículos 5 y 6 llamaba Jesús a Marta María y Lázaro y cuando yo Que estaba enfermo se quedó dos días en el mismo lugar Dice claramente número uno que los amaba dice claramente número dos para Probarlo que se quedó lejos y los dejó atravesar dolor sufrimiento y Quebranto y angustia mental como no se imaginan llorando doliendo gimiendo Quebranto dolor Y Jesús no llegó ahí y les evitó atravesar eso y él los amaba Porque llegó tarde porque lo único que podían creer que podía venir bien de Eso era una sanidad pero él sabía y vio más allá de la sanidad si el Sufrimiento de Lázaro hubiera sido evitado entonces el tremendo milagro de la Resurrección de Lázaro Él hubiera sido sólo otra sanidad que Jesús hizo pero estoy parado en un Púlpito miles de años después y estoy predicando y contando el testimonio del Señor quien levantó a Lázaro de la muerte y la única razón es porque si Jesús hubiera evitado que esa familia pasara por angustia mental se hubieran Perdido del gran gozo de una resurrección que tocaría a la comunidad que Tocaría a la nación que tocaría al mundo y viviría más que sus familias con ese Testimonio de todas las cosas que Dios estaba haciendo que ellos no podían Recibir o entender los atrasos de Dios son siempre deliberados porque él va a obrar Un mayor milagro que lo que tú piensas que necesitas y sabes que si eso es por Lo que tenemos que atravesar para meter a cada uno de nosotros en el cielo si Absolutamente requiere que atravesemos lágrimas y sufrimientos y nos perder y no Perdernos de lo importante lo cual es el nombre y el nombre de nuestra alma escrita en El libro de la vida del cordero vale cualquier cosa y toda cosa y tú no Conocen la mente de Dios aplaudan y digan amén Oh esto es lo que me tocó Quisiera que se volvieran a alguien y digan él está obrando algo mayor por ti Yo sé que has estado un poco desanimado yo sé que has estado un poco caído yo sé Que te has vuelto hacia atrás y adelante y tratado de averiguarlo pero él está Obrando algo mayor Tercer punto Jesús lloró Él llega ahí piénsenlo él sabe que lo que está haciendo es mayor Va a ser mayor que lo que ellos han estado pidiendo que haga él permite que atraviesen Angustia están gritando y están llorando y Dios nos falló Dios no estuvo ahí a dónde Estaba Dios porque no hizo algo como pudo un Dios bueno permitir esto a dónde Estás no estoy burlándome la razón por la que estoy predicando eso es porque ese soy Yo Si a unos predicadores batallan a unos predicadores pasan por momentos en que uno lo gestiona todo Oh tú quieres un predicador perfecto este no es uno míralo Dios mío pero quieres un Predicador que tiene un salvador perfecto y que está esperando los caminos de ese salvador Son buenos y los caminos de ese salvador están obrando para bien y ese salvador es fiel Y ese salvador nos ama Tengo que seguir predicando pero siento ganas de gritar Tengo ganas de gritar No estoy tratando de alborotarlo no estoy tratando de inflarlos Yo solo estoy aquí para decirles hoy Que Dios sabe El camino Que tú tomas Y Jesús lloró Él sabe Que va a terminar haciendo bien Pero llora porque el plan presente para la vida de ellos esta familia El plan presente para sus vidas Está causándole a María y a Marta dolor y sufrimiento Y aunque él sabe que está arreglado muchachos están locos estoy a punto de bendecirlos a mano poder Estoy a punto de hacer algo que no se pueden imaginar Pero él está tan cargado Que él llora Y duele Cuando nos duele Él sabe que todo va a funcionar según su plan eterno Lean Efesios 3 a veces Dios mío Todas las cosas obran según la sabiduría de Dios Que hará que aún principados y potestades se maravillen La Biblia dice Eso que conforme al propósito de Dios Él preordenado todo Hay gente joven escuchándome Y me disculpo por mi generación de predicadores Que no han predicado suficiente verdad para ustedes Tú no puedes llegar al cielo viviendo como el infierno No puedes morir en tu pecado Y esperar terminar en el cielo En alguna parte vas a tener que caminar por una espada Y decir Señor Yo sé que tú no requieres perfección Pero yo no estoy jugando con Dios Yo quiero servirte Yo quiero vivir para ti Yo quiero dar mi vida para que pueda recuperar mi vida Pastor ora por mí Yo necesito a Dios hoy Estoy atravesando lo que estás predicando Yo necesito a ese Salvador Que coma conmigo Necesito a Salvador que tome esas cosas Y las haga para mi bien Necesito saber que estoy conectado con su propósito Y no lejos de él Ora por mí Quiero estar a cuentas con Dios Hoy Pastor ora por mí Si ese eres tú en este lugar O cualquier otro campus Quiero que levantes tu mano en alto Ahí Sin pena Es solo victoria Oh Hay tantas manos Cada uno de ustedes que levantó la mano Salgan de su asiento Por favor No intenten rechazarlo Caminen hacia este punto En lo que salen de esa silla En lo que salen de esa sección Y empiezan a bajar por ese pasillo Están entrando al punto de cambio Y el Señor dice Yo te puedo liberar Yo te puedo soltar Yo te puedo separar de tu pasado Yo puedo sanarte Yo puedo ayudarte Yo puedo liberarte Vamos Vamos Levanten sus manos En todo este edificio En lo que vienen Ven 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 Él te ama Él te ama Él te ama Vamos Ahí mismo donde están viendo Esos lugares Solo ríndanse Levanten sus manos Y digan Señor Jesús Oh Dios Yo te doy mi vida Oh Dios Yo entrego mi vida a ti Sabes Él no quiere que mueras Él quiere que vivas Él quiere que conozcas la esperanza Que conozcas la paz Conozcas a Jesús Él está disponible Clama a Él Hola Quería contarte algo ¿Sabías que puedes ver este Y otros videos En nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida ¡Suscríbete al canal!